gobierno petro cedió y antioquia recibió contrato para terminar el tramo del túnel del toyo el traspaso de un contrato permitirá agilizar la etapa avanzada del 90% y potenciar la conectividad vial entre medellín y urabá tras un año de tensiones el gobierno del presidente gustavo petro acordó transferir parte de las obras del túnel del toyo a la gobernación de antioquia el gobernador andrés julia rendón confirmó que antioquia recibirá uno de los dos contratos de obra que actualmente están bajo la jurisdicción del instituto nacional de vías y envías este traslado permitirá al departamento gestionar un segmento crítico de 4,2 kilómetros con una inyección de recursos estimada en 330 mil millones de pesos el contrato cedido corresponde al módulo 1 del tramo 2 previamente a carga de construcciones el cóndor ss cuyo objetivo incluye la construcción y gestión predial y tiene una cantidad total de 416 mil 383 millones de pesos esta fase es crucial ya que abarca el inicio de la montaña y la conexión con el viaducto que emerge del túnel del toyo de acuerdo con el gobernador rendón la transferencia facilitará la aceleración de los trabajos y podría provocar la cesión del segundo contrato valorado en 320 mil millones de pesos antes de finalizar el año este acuerdo surge tras diversas reuniones entre la gobernación y el ministerio de transporte incluyendo una reciente donde ambas partes delinearon una estrategia para la conclusión del túnel del toyo la ministra de transporte maría apostada ramírez indicó que la revisión detallada de las obras y la propuesta a la gobernación permitieron trazar un plan para ceder gradualmente los contratos desde la última reunión llevada a cabo el 22 de agosto en la gobernación había solicitado no el apoyo financiero para concluir las obras 4g sino la habilitación jurídica para asumir estos trabajos según rendón esta solicitud se derivaba de la necesidad de superar los recurrentes obstáculos financieros que enfrentaba el gobierno nacional para completar proyectos de infraestructura el túnel del toyo es una pieza clave en la conexión vial entre medellín y la región de urabá prometiendo reducir el tiempo de viaje a menos de cuatro horas y media este megaproyecto que ha sido una prioridad para diversos gobiernos busca también potenciar el comercio exterior y el desarrollo económico al facilitar el acceso a los puertos de antioquia y pcc las obras del tramo cedido se encuentran en una etapa general avanzada del 90% sin embargo queda pendiente la viabilidad de un sector entre santa fe y antioquia y la entrada del túnel en girar esta transferencia representa una oportunidad para evitar que el proyecto quede inconcluso y se convierta en un elefante blanco situación temida por la falta de recursos disponibles en el pasado para garantizar la finalización de estos trabajos la gobernación utilizará diversas fuentes de financiamiento incluyendo excedentes del instituto para el desarrollo de antioquia idea y la capacidad de endeudamiento del departamento también se espera colaboración del distrito de medellín conforme a un compromiso reiterado por su alcaldía la ministra subrayó que este acuerdo evidencia una colaboración más estrecha entre el gobierno nacional y la gobernación de antioquia sentando las bases para futuras gestiones conjuntas que busquen el desarrollo integral de la infraestructura vial en la región según declaraciones del gobernador en la plataforma x este es un avance significativo hacia la conectividad de antioquia con el mar las obras del tramo 2 del túnel del tollo gestionadas por el gobierno nacional están disponibles en tres contratos principales suscritos por envías dos contratos de obra y uno de interventoría a cargo del consorcio túneles interdiseños integral en resumen esta sesión de contratos marca un hito en la gestión de proyectos de infraestructura vial en antioquia con la expectativa de que los trabajos avanzarán con mayor celeridad y eficiencia bajo la administración departamental culminando así en un desarrollo significativo para la región y el país